Juan Carlos, ¿qué se sabe hasta ahora del estado de salud de la mujer y del chiquito? ¿Cuál es el último parte médico? Bueno, ustedes saben que ella está internada en el CEMIC, el último parte médico dice que sigue en terapia intensiva, en estado muy grave, tiene fractura expuesta de cadera y rodilla en la pierna derecha y el chiquito presenta heridas leves. Este es el último parte médico, reiteramos, sigue en terapia intensiva, en estado muy grave. Yo me voy a acercar aquí con una de las madres que está participando de esta concentración, bueno, realmente algo terrible lo que ha pasado aquí. Sí, nosotros nos llamamos accidente a esto, obviamente esto no es un accidente, esto es un hecho criminal en tránsito, desgraciadamente tampoco es el primero ni el último. hecho en el que el colectivo atropella a un peatón y lo mata, en lo que va del daño en la ciudad de Buenos Aires ya hay 17 muertos en tránsito a causa de colectiveros que atropellaron a la gente. Según ha trascendido, este interno tenía cuatro multas por pasar semáforos en rojo. Sabemos el chofer, si era el mismo hombre el que lo conducía, pero sí el interno. Bueno, esto también tiene que ver, ¿verdad?, con la falta de respeto a la vida, sobre todo con la falta de controles. Muchas veces se habla de crisis de valores, para nosotros esto es más concreto. Falta de control policial, ausencia de sanción judicial. Sin control y sin sanción no va a haber ninguna medida de seguridad vial que progrese. Y esto es lo que nosotros le estamos diciendo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial como familiares de víctimas de tránsito. Que por más que se invierta en, digamos, en educación vial, en campañas, si no hay control policial y no hay sanción judicial efectiva, concreta y real, la seguridad vial va a ser una quimera en la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos con esta imagen de las madres y esta estrella que han pintado aquí con el nombre de Facundo, el chico de 5 años que murió ayer en esta esquina. Muchas gracias, Juan Carlos Morbiducci. Vamos a volver con este tema. Recordemos que el chofer de colectivos está detenido en la comisaría 25.